Gustavo Ángel encontró el amor de su vida estando comprometido. Se enamoró de la mejor amiga de su novia, quien lo ayudó a cumplir su más grande sueño. Y ahora uno de sus hijos está siguiendo los pasos de sus famosos padres. Con todo lo que tiene dentro del matrimonio, me siento muy afortunado. Gustavo nunca tuvo la misma fama de conquistador que su hermano Adolfo, pero sí terminó en medio de un complicado triángulo amoroso. Aunque jamás imaginó que caería rendido ante otra famosa cantante, la vocalista de Priscila y sus balas de plata fue la responsable de flechar inesperadamente al temerario. Pero su relación no empezó de forma convencional. Gustavo ya llevaba años de noviazgo con otra famosa cuando conoció a Priscila. La actriz Jacqueline Arroyo estaba muy enamorada del cantante y hasta planeaba llegar al altar, hasta que su entonces amiga Priscila comenzó a hablarle mal de él. Ella me decía, no le hagas caso, él no es buena persona, y después resultó que andaba con él. Sí me dolió la mentira, la burla, porque no estuvimos dos días juntos, fueron dos años. Al terminar con Arroyo, Gustavo comenzó su romance con Priscila, en quien encontró lo que siempre había buscado, una mujer tan tranquila y hogareña como él. Soy muy apopachadora, me encanta abrazarlo, besarlo. La diferencia de 10 años de edad no fue importante para ellos. Y su amor resultó tan fuerte que se casaron en una espectacular boda a finales del 2001, cuando ella tenía solo 23 años de edad. Muy contenta, feliz, muy agradecida con Dios primero que nada. La pareja comenzó a planear la llegada de sus hijos, pues uno de los grandes deseos de Gustavo era convertirse en padre. Pero los niños no llegaron sin darle sus respectivos sustos. En septiembre del 2002, la llegada de su primera hija, Sara Priscila, fue más complicada de lo que parecía. Ahorita el cordón umbilical se le atoró en la cabecita, pero gracias a Dios pues todo salió bien, todo salió muy bien. Un par de años más tarde llegó su segunda bendición, un hijo llamado Gustavo. Ya tenemos la parejita. Ya tiene la parejita. ¿Contento, casado? Hombre, feliz, la verdad. Con todo lo que tiene dentro del matrimonio, estoy muy, me siento muy afortunado. Más tarde tuvieron a su tercer hijo, Alejandro, y fue entonces que Priscila le comunicó a Gustavo que su carrera estaba por cambiar drásticamente. Era demasiado duro para ella estar de gira, lejos de sus pequeños. No recuerdo una vez que no me haya ido llorando en el avión porque dejaba a uno de mis hijos. Lo que yo más quería era pues estar con mi familia, sabía que tenía que o una cosa o la otra. Gracias al eterno apoyo de Gustavo, dejó la música grupera para enfocarse en producir canciones católicas y estar atenta a sus hijos, quienes ya están siguiendo los pasos de sus famosos padres. Gustavo Ángel Jr. es cada vez más parecido a su talentoso papá. En más de una ocasión, Sara ha interpretado a dueto con el temerario algunos de los más famosos temas de su agrupación. Por lo que sería de esperarse que también siga el camino de la música grupera. ¿Qué te parece la historia de amor de Gustavo Ángel? ¿Ya conocías cómo fue que comenzó su familia con Priscila? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!